Tomaste mi mano Sin importar si era diciembre o verano Y me dijiste como te extraño A pesar que no llevamos juntos Ni medio año Como decirte lo que siento Me gusta tu cara, tus ojos, tus sueños Y hasta tus sueños que me cuentas con las manos Señalándome hacia el cielo Y me pides que te lleves Pero Tú me has llevado Hey Si no como te explico Que tú siendo un ángel Y un hombre enamorado Me pueda yo amar Sin detenerme en las cosas Que en otros tiempos me hicieron llorar Como decirte lo que siento Me gusta tu cara, tus ojos, tus alegras Y hasta tus sueños que me cuentas con las manos Señalándome hacia el cielo Hoy me pides que te lleves Pero Tú me has llevado Tú me has llevado Tres 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 Tres